¡Que agua limón! ¡Que me separe! ¡Que me salgo de pista! ¡Toma ya! ¡Oh no! ¡Que guapo! ¡Al revero! ¡Piedra! Esto se pone guapo ¡Meno mal! ¡Se pone la cosa interesante! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Muy buena tío! ¡Cortita! ¡Si! ¡Bueno! ¡Pero bueno! ¿Se puede decir? ¡Un día entre semana! ¡Muy buena tío! ¡Cortita! Estamos en O'Neill, miércoles por la tarde Vamos a estar empañada Vamos a ver que encontramos Venga, tensiones abiertas Vamos a ver Yo creo que esto tiene que empezar a bajar ya ¿O qué? ¿Estamos ahí? Vamos, que parece que empieza lo bueno A ver si es verdad por fin ¡Vamos! 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 ¡Más manteca! ¡Más manteca! ¡Ojo! ¡Albol! ¡La cabeza! ¡Buena! ¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Ya lo vuelvo colocado No es mal que parece que está limpiado ¡Je! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcheta! ¡Qué guapo! ¡Al roguero! ¡Piedra! ¡Miréis que esto se pone guapo! ¡Vamos bien! ¡Muy buena eh! Sí que hubiera sido a lo mejor más difícil de subir esto pero más guapo de bajar lo otro Sí Sí, sí Tomamos nota para la próxima Vamos que esto sigue ¿no? ¡Vamos! Espérate que no diferencia si es para arriba o para abajo A ver que dice ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Que empieza lo bueno! ¡Venga! ¡Oh! ¡Que guapo! ¡Estás ahí! ¡Vaya! ¡Está la máquina! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Bien unir! ¡Buah! ¡Menos mal! ¡Se pone una cosa interesante! ¡Estoy un poco cansado de pista ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estoy dos escalones ahí! ¡Bueno! ¡Vale al taco! ¡Vale! ¡Vale! ¡Una máquina! ¡Ahí está eh! ¡A lo mal que hemos cogido algo de bajada ahora! ¡Todo pista! ¡Sí, tío! ¡Tomaremos notas de atrás! ¡Está guapa eh! ¡Está así! ¡Así rota! ¡Con inclinación! ¡¿Eh? ¡Y sin mucha complicación tampoco! ¡No! ¡Ah! ¡Que cabezas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Ah! ¡Y si no! ¡Te veo apurar! ¡Suelta el freno y arreando! ¡Es que la bici se lo traga todo! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡Que no se diga que no hay flow! ¡Y hoy árbol! ¡Curvaca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene un poco alto que saltarlo! ¡Pero bueno! ¡Ah, pilla así! ¡Oh! ¡Qué chula también! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡A full! ¡Bien! ¡Muy interesante! ¡Uy! ¡Que hay un tocón ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se pone! ¡Vamos! 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 ¡Es que ni paras! ¡Ja, ja, ja! ¡Flash! ¡No deja llevar por la emoción! ¡Ahí da huele a pastillica que más! ¡Uy! ¡Se me cae la bicicleta! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A trámicos así cortos! ¡Pero está muy chula! ¡Ahí está! ¡Qué señor! ¡Moril de tarde! ¡Más piedras provenidas! Vamos aquí a la senda de transición. Tengo pendiente de venir aquí a explorar esto, montar un buen track. O varios, pero aquí hay mucho más. ¡Toma ya! ¡Fuera! ¡Claro! ¡Hay que subir! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya! ¡Desprevenido! ¡Ja, ja! ¡Me han pillado! ¡Nada! ¿Qué nos queda por aquí por hacer? ¡Ah! ¡Pueda una bajadita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y el que es derecha! ¡Y el que me paso! ¡Ja, ja! ¡Volamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Guapísimo! ¡Qué espectaculares de inclinación aquí! ¡Y derecha! Muy buena la tontería esa, ¿no? ¿A la pista y un poco o qué? Cuando he visto que justo en el momento me ha inclinado, había una piedra en medio y he dicho, pues nada, ahora hay que saltar. ¿Qué vas a hacer? Ahí viene, Vicent. Técnico, técnico, ¿eh? Ahí está la máquina. Cuidado bien, ¿eh? ¡Uff! Me ha costado subir una vida. He subido comentando la subida y cuando llego aquí arriba me he dado cuenta de que llevaba la cámara apagada. Muy bueno. Sí, sí, lo que también lo da todo, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a coger un poco de aire y ya enganchamos la bajadica. A ver cómo está, si tiene pocos pinos o muchos pinos. Vale, ahora sí. Vale, entra tú. Vamos en exploración. A ver cómo está el Leachonil, que tiene fama de estar lleno de árboles, de la nevada. Pero bueno, vamos a ver. ¡Fuerza! 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 Y ya se van a coger. ¡Fuerza! 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 Fuera! ¡Fuerza! No, esta no es el de H, esta es la de la derecha. ¡Vamos, que me separe! ¡Que me salgo de pista! ¡Tómela! ¡Que chunga! ¡Espectacular tronco! ¡Que me voy para abajo! ¡Esto es guapísimo! ¡Que me la esperaba! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡C现在 en el lado! ¡Esto es el espacio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal de este canal! ¡Cutada esta la! ¡Ah! ¡Esto es el espacio! ¡Todo es el espacio! ¿Dónde está la senda? Yo no la veo Por la derecha Pues Vamos Espectacular Buena curva esta Si no hubiéramos salido ahí La loba Me hubiera tocado subir todo eso ¿Y esa no la podemos enganchar para bajarla ahora? ¿Esa de ahí? No, porque es que esa Es que no lo sé, pero claro Esa ya tiene que ir para abajo Es un coche, pero no La que hemos dicho, estaría guapo bajarla Eso es el porteo que te saca del barranco Hostia, déjate Por eso te he dicho que por ahí no Mira dónde está el sol Hemos salido ganando porque se nos hace de noche Por ahí, a la La cava de Santana A l'Arca A l'Arca A ver Sí, lo que pasa es que os cabeu un poco en un bancal y eso Sí, sí, eso es con él Pero lo puedo pasar, ¿no? Bueno, pasemos Sí, a ver, pases por un bancal Sí, sí ¿Puedes saber si estaba tallado o no? No, tallado no está, al final es mucha roca Roca viva Tranquil Perfecto ¿Quieres creerlo? Claro Antes de que se Si nos lo pensamos mucho se nos hace de noche Ahí está Bueno, aquí va por la de la valla Claro Seguimos a otro pedacito Interesante aquí no ir El miércoles para tarde No se puede ver el escalón ¡Panda que avisa! ¿Sabe que avisa el aparecido pequeño? ¡Ay! El árbol este ¡Para que avisa el que está loco! ¡No iba! No avisa de nada Pero... Claro, está acostumbrada, penasosa ¡Para, como pincha! ¡Para, para! ¿En serio? ¿La trampa de oso no? De oso no sé Pero para la bici ¡Para, para! ¡Joder! Que no veas que gracia Hombre, ya Está en la derecha En la derecha Sí, bueno, yo ya te conozco Si me dices izquierda es para la derecha Y si dices... ¡Ja, ja! Es que me ha maquinado Esto está espectacular Yo nunca había venido aquí He pasado nunca aquí No, tío, he pasado por arriba mil veces con la moto Por cierto, la tengo un poco abandonada ¡Eh, eh! Está clarica, blanca ¿Se podría beber? No Bueno, una tarde así de exploración Por aquí Belsita Que chulo Con el río No habrá en invierno No habrá ni mosquitos ni nada Eso está de cine ¡Hombre, esto baja! ¡Ja, ja! ¡Qué bonita la balsa! Más grande de lo que pensaba ¡Vamos! Lutita de exploración Que... Que... No, no, que no se puede pasar ¿Eh? Espérate Si pasa la bici Yo no paso ¡Ay! Es que eso... Es que es un rosal ¡Me ha enganchado! ¡Dale, va, tío! Pues sí, no está mal Seguiremos volviendo a explorar o ni... Está muy guapo Hay mucho tema aquí Espectacular Espectacular, Vicent Espectacular Muy buena, tío ¿Cortita? Sí, bueno Pero bueno Se puede decir... Un día entre semana, joder Se puede decir que hemos hecho Un pedacito de aquí De la derecha de O'Neill Que aquí lo que hay para hacer Aquí en Santana Sitio magnífico Parcar, acampar y lo que queráis Bueno chicos, nos vemos en próximas rutas